El cabo primero Esteban García y el capitán Pedro Martín Fernández son los dos tucumanos que formaron parte de la tripulación del submarino Ara San Juan, del que ayer se cumplieron tres años de su desaparición. TV Prensa conversó con los padres de García en su casa del barrio San Fernando y contaron cómo viven la emotiva fecha y también reiteraron el pedido de justicia. Tengo muchas sensaciones encontradas por todo lo que nos pasó y es muy duro. Para nosotros como papás es duro. Bueno, ¿qué te puedo decir? Estar mal prácticamente toda esta semana y volver a sufrir a ella y sufrir yo y no poder hacer nada para remediar lo que pasaba. Pero bueno, ¿qué va a ser? La vida sigue y tenemos los chicos que hay que seguir. Difícil, ¿no? Porque ver a dos pequeñines, chiquititos, que son mis nietos, recibiendo los atributos que le corresponderían a mi hijo y le corresponden en realidad. Y que la espada sea más grande que él y que tenga que recibirlo y doloroso. Verlos ahí esperando que les toque su turno, después ver los que lo recibían y con su carita, que sin saber entender bien qué es lo que pasaba. Pero bueno, yo sé que están bien contenidos con su mamá y que sobrellevan bien estas situaciones porque, bueno, tienen una madraza. Es una mochila enorme que uno lleva cargando todos los días y no podemos salir del pozo, por así decirlo, porque ayer fue todo llanto, antes de ayer también. Entre la emoción del recuerdo de Esteban y los duros tres años que pasaron desde que el submarino desapareció, Luis y María Victoria se refirieron también a las novedades recientes en las investigaciones sobre los movimientos del ARA San Juan y la denuncia en la Justicia Federal al expresidente Mauricio Macri y al ex ministro de Defensa Oscar Aguad por encubrimiento agravado del hundimiento del submarino. Denuncia que asegura que el gobierno sabía de su ubicación desde el 5 de diciembre de 2017, 20 días después de su desaparición. Desde el principio fuimos a la base con la certeza, estuvimos desde el 17 en la mañana hasta un año y un mes después en la base todos los días creyendo que la base nos decía la verdad, creyendo que nosotros habíamos entregado a un hijo a una institución seria con valores que le inculcaran valores. Bueno, después vimos que nos iban mintiendo a través del tiempo. Lamentablemente pasaron tres años y seguimos con eso, pero sí con la concreción de que esto se está ahora analizando, se está llevando a cabo la investigación y ojalá siga así, lleguemos a un puerto bueno, ¿no? No puedo sentir orgullo porque siento la ausencia de él y lo veo en los chiquitos hijos de él, lo veo representado a él ahí. Y eso es lo que quiero tener siempre, como yo le digo a ella que tengamos, lo recordemos siempre con una alegría, como él era, como él era, con una alegría, que tratemos de dejarlo que descanse, que descanse ya porque dio su vida por la Argentina, que la Argentina no le pagó como tiene que pagarle, por lo menos sabiendo la verdad. Es lo que nosotros queremos saber, la verdad, para tener paz nosotros en el alma. Bueno, a mi hijo que le agradezco el haberme elegido como mamá, porque yo creo que ellos desde, no sé, desde otro nos elige, que agradezco los 31 años que Dios me lo prestó, que a pesar de ser 31 años nos dejó mucha enseñanza, porque un ser especial, un ser que le gustaba progresar, superarse a sí mismo, tener metas fijas y luchar, excelente padre, muy buen hijo y yo creo que tiene un determinado sentido común entre todos los chicos, que eran tan buenas personas, estaban 44 excelentes personas adentro y bueno, hoy están juntos. Y decirle que esté tranquilo, que descanse en paz porque sus hijos están bien, que lo quiero, que lo amo y que va a ser siempre así. Gracias.